Saludos, estamos jugando en el Xcelatis y el Kingdom y vamos a probar este diseño de una cabeza de golem con 3 cañones y lo está acá, contra un campamento de bokoblins, como podéis ver son bokoblins azules y plateados con lo cual podemos probar la efectividad de este cañón contra y a ver, más que otros diseños que hemos probado con el Xcelatis y todo, este sí que dispara bien y es bastante efectivo ya ha hecho bastante daño y ya ha matado a un bokoblins y lo bueno de todo es que, bueno, de batería, contraje de zona ni de todo, contraje de zona tampoco gasta tanto los cañones, eso sí, así que gastan bastante y es posible que solo podáis disparar si tenéis solo una batería 3 cañonazos cada semana que dice que es lo que creo que se gasta en recuperarse la batería pero es un arma que si os subís aquí y lo ponéis, sois indestructibles solo nos pueden tirar piedras o flechas pero como podéis ver, ese moblin no se acerca, no se quiere acercar tiene miedo y el resto, solo quedan un moblin plateado y un bokoblin plateado hoy aquí, toma vale y es que lo tira tan lejos que se va de la casa ah, bueno, ya está viviendo vale, a por él venga va, a por él a ver, uy y ya tu bebi ya está dando la cabeza flechazos vale este ya está bien acercando no tiene que ver a favor no, es que no le llega a dar desistos a segundos porque siempre lo tira muy para detrás y el moblin se va acercando cada vez más sin rendirse a ver, vamos a llevar esta a por el a por ese bocoblin a ver, bocoblin a ver, a ver está muy tranquilo, ¿no? pues ya no ala y ya hemos talado un árbol bueno, otro y... ¿se le ha dado? ah, sí porque además se ha cargado otro árbol y como que... ah, sí que lo había tirado muy lejos y ahora este no se puede subir a su campamento porque el puente le va a ir en el momento para que se vaya y... y bueno solo falta este moblin que va a ir haciendo el mismo bucle de siempre de... de salir disparado y volver no le da ah, porque creo que le está disparando como... ah, bueno le estaba disparando sus pies y le daba una colina o algo no, pero ahora vuelve vale ven aquí y... ay, ahora se ha pasado y ahora no, ahora le he vuelto a la colina y... a ver eh... cañón ¿puedes apuntar un poco mejor? ya, ya te ayudo yo ya te ayudo yo te voy a poner aquí porque si no... ay, ay, ay que... hay que hacerles todos aquí ah, y aquí hay un montón de fechas de madera es verdad que... cuando disparan fechas de madera a una roca o así podemos farmearlas gracias vale, ahora y aquí ¡hola! ¡hala! vaya y además aquí hay otra flecha vale, bien y va a seguir viviendo y... ya no le vuelve a dar entonces eh... ahora se ha pasado vale, ahora le ha dado de lleno perfecto mientras tanto Dudeli disparando 20 flechas por segundo y... el otro pues intentando darle sí entre Dudeli y el cañón yo creo que van a poder oye esta vez se ha pasado ahora Dudeli le da el cañón falla ¿por qué falla? bueno, total ya... ah, no le falta un... una barrita de lleno mira y... y ahora se me ha dado ah, no ya está, ya está no puedo... ahora ya está vale ahora el cañón que todavía está gastando la batería por la cabeza de golem vamos a llevarlo para ahí si es que la cabeza de golem no solo ayuda a que los cañones apuntan mejor sino que además ayudan a ahorrar batería para que los cañones no estén todo el rato disparando hoy, hoy, hoy ahí lo que se ha quemado ah, ah, bueno sí lo bueno de aquí es que el fuego no se expande porque si no eh... quemaría toda la llena de golem y probablemente también la consola por... 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 pero bueno y... y esto pues a ver sí, yo creo que ya ha acabado con el bocón así que si ya ha acabado con él el fuego lo hará uy, uy, uy claro, él se va quemando y va propagando el fuego por donde va uy, le falta poquísimo de vida está a punto de morir venga nos caño a la cima ahí, perfecto nada de lleno y ya está ya hemos acabado con el bocón esto es la prueba de que esto es un diseño que funciona y además ahí si no recuerdo mal ese campamento que hay enfrente es el que lo ataca la patrulla extendida de los monstruos vamos a ir a... ay, no, 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 no fuera y... no, no listo a ver cómo va contra el bocón y su hijo ahí va ahí va ayúdame ayúdame ahí está el golem ayúdame venga ayuda y... ah, no, no no está activada ahora vamos a activarla a ver si es que vamos por esto a ver, no, no está aquí y se cabeza ahí lo está ahora eh, no, no vale suerte que la capturadora se ha quedado bugueada porque si no vale ahora se ha desbugueado y vamos a disparar de la roca alas no me puedes dar no me puedes la tumba la roca ahí ya está vale si el cañón funciona y ahora ya está en modo gastar poca batería así que podemos seguir los con la hola monstruitos os traigo una sorpresa ay, mira un nuevo amigo lo voy a dejar aquí encima de esta roca sí, sí despertaron hay que saludarle hay que saludarle venga decir hola sí ya se ha cargado uno horda de monstruos a ver cómo aguanta la horda de monstruos yo me voy a quedar detrás de esta roca que no me vean y si me ve sí me están dando la vuelta quizás me debería bien escalar pero igual ya me toca el cañón este lo harán la cantidad de uy, uy, uy que se hace el fuego yo me lo protejo el fuego lo harán los salvos y ahí ya vale ahora se han cambiado las zonas ahora soy yo el que está dentro y los que están fuera ah, el bocón ya se ha plateado ya continuo ahí ah, no, no, no 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 me ha dado vale, corre sube, sube 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 vale vale está aún no eh no entre el bocón plateado lanzándome piedras y mi propio diseño de espalanzas no, no no, no que he hecho que estoy haciendo que estoy haciendo me he subido por alguna razón el gole de minero así que voy a nada no, lo que he quedado porque no tiene alguno voy a tirarlo eh si me dejaras no no vale 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 perfecto no no oye a ver funciona le he puesto el lateral y más o menos funciona en su trabajo no está oye mira el fuego le está haciendo mucho daño ahora tienen que ir alrededor de él así que hola así que esto es un diseño muy potente muy barato esto debe costar pues apenas 20 años así que bueno si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribíos si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas sirva y no 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 no